Hola que tal amigos, ahora venimos con otra serie de retos Bueno, estos retos consisten en que... Entre nosotros mismos, o sea Churo nos va a hacer su reto Yo lo voy a hacer el mío a él, él a mí Vos a nosotros En fin En fin, es un cuentello Entonces, bueno Lo que yo voy a ocupar Bueno, voy a explicar mi reto Lo que yo voy a ocupar Y es lo siguiente Van a hacer tres cerillos Sí Son tres cerillos Una aguja Una aguja Una moneda Normal De un dólar Entonces Mi reto es Lo reto a ustedes A Churo A Churo, ahorita a Churo Va, lo voy a explicar a Churo Te reto a Churo a que Que pongas los cerillos A que pongas los cerillos Yo te los voy a poner Espera, me queda un poco complicado también Es que estoy nervioso Deja los nervios atrás Bueno Bueno, está bien Reto a Churo A que saque la fichita Sin botar los cerillos Sin botarlos Tienen que estar pegados Sin botarlos Lo reto a Churo No sé cómo va a ser No sé cómo va a ser Para mañana si querés Ahorita vamos con el de transe Y después vamos con el tuyo Pero que me explique Churo ¿Cómo es tu reto Churo? Va, yo Reto a A que la fichita A que la fichita A que la fichita Este Que levantes los dos pasos Y con la vejiga ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que Churo quiere dar a entender Es que Tienes que levantar la vejiga Con los dos pasos La vejiga adentro Con la vejiga O sea, con la vejiga ¿Vos querés que levantes los pasos? Ajá Con la vejiga Con la vejiga Yo voy a intentar hacerlo como a mi manera Pero Vos ya te lo sabes de memoria ¿Cómo transe? Si yo no puedo Vos me lo tendré a explicar después Igual él Igual yo Ajá Si Churo no puede hacer así Yo tengo que explicar cómo le voy a hacer Igual Pero la onda es que no serva el compañero Entonces vos quedás de último Y yo voy a comenzar ¿Yo quedo de último? No, este, perdón Voy a dejar a Churo Que lo intenten A sacar la monedita Sin botar los cerillos Va, entonces Voy a Le voy a Le voy a Le voy a dar a Churo Vamos a ver cómo está la casa acá ahí Va, ahí está Va, ahí está Ahí es tu problema Vamos a usar Este, no sé lo que vas a usar No sé ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer vos? ¿Cómo te da la cabeza ahí a vos para? Todo esto se usa Este, para hacerlo Entonces Te reto a que saque la monedita Sin botar los palillos Para usar los cerillos La última vez Habrá names Como vos, se te ve Sí, tiene nervios A ver cómo... Ay, llevo trance con ponerlo a este, bo. No lo puede ni poner, bo. Ay, no, churo. Mirá, pero está sudando la mano. Sudando, está como... ¿Dónde voy a exponer este, bo? Ay, tío, así soy yo. Es que hay mucha cámara, hombre. ¿Oíste? Cámara, cámara por todos lados, churo. Churo, no los puede ni colocar. Churo, no los puede ni colocar. Imagínate que está, lo trance. Yo tampoco lo puedo. Mucho paparazzi, churo. Aquí estoy malo por esto. ¿Dale? 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 ¡Dale discípulo! Así está y cosas así. ¿Dale? ¿Dale? ¿Lo saco mü? Deše. Este es un reichero. 3 intentos, 3 intentos. ¿Ya llevan dos, churo? Lockercer con cábal peanut butter. No es que el cerillo tiene que quedar cerillo No, el chiste es que tiene que quedar pegado Con el otro Así como está Yo tengo que sacar la bichita Ay, ay, ay Yo te conmigo Como le hago Dale como este de chulo Está aplicado Usted es público ¿Qué dice el público? Dale como este de chulo Vamos a ver Y pueden comentar si usted ya se lo sabe Si, si ya lo sabe Pueden comentar Vamos a hacer un directo también Un directo haciendo retos así locos Y el que ya sepa que los ayude Ay, mi mamá chulo Si, vamos a intentar otra vez No, quiero intentarlo otra vez Va a intentar otra vez Se lo voy a poner porque es tan nervioso No te lo lees No, tranquilo Pensaba, pensaba No, 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 no Imagínate como va a hacer chulo Estaban diciendo también Lo que el reto del hielo muchachas Que es peligroso eso Estaban diciendo ¿Cuál hielo? Lo que hicimos con el hielo Estaba bien, tenemos morado Quiero enseñar si tenemos morado Estaba bien Que era peligroso Decían que eso lo hiciéramos Estaba bueno Estaba bueno Estaba bueno Ay, ay ¿Está vivo? Uy, lloro Ay, Dios No, demostrar el trance ¿Cómo era? Está complicado Claro, pues que eso se lo sabía La ley porque es mi reto Dale el trance Vamos a ver Estaba más fácil Bueno, entonces Le voy a mostrar a chulo Cómo se hace Está chulo chulo Está chulo, está atento Ahí con las películas ¿Cómo se hace? Para instalar la monedita Vamos con el intento Número 320 Vamos a ver Mira chulo Qué más buena No, 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 no Vamos a ver 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 Ahí va Mira chulo Mira como que bailarina De ballet Como bailarina Quedan pegados Ahí, ve Ahí, están pegados Vaya Ahí está Ya veíste chulo Estaba fácil Estaba fácil Así pensaba yo Solo es de tener Un poco de idea Y siguen ahí besándose Como que Siguen y ven Yo vengo y lo quito Y ya estuvo Ahí está Este reto murió ahí Este reto murió ahí Ahora quiero que Experimenten el reto Bueno, vos ya lo explicaste Vaya chulo Vaya chulo ya lo explicó El reto de él El tuyo funcionó El tuyo funcionó Ahora dale vos chulo Perfecto Entonces no Yo ahora voy a Hacer lo que yo chulo Lo que yo entendí chulo Es que Que yo tengo que levantar Los dos vasos De alguna forma Tienen que quedar pegados En la vejiga Sí De algunos Vamos a echarle pegamento Tienen como No Espérate Espérate Este No sé si así Voy a como Te ve la cabeza Pero como era Este chulo Pero la tenés que inflar O así Tiene que ir en medio Ah ya ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya Es el que vente Por un intento Ya Ah Me asustó Es que Están podridas También Blanditas Están No Pero tenemos Más intentos Con dos ¿Dónde está? No estoy Para pelármela ¿Lo corta? No Vamos a ver Sí pues Así es Ahí es ¿Cómo será? ¿Cómo es este chulo? ¿Te das por rendido? ¿Vas a intentar Ya lleva todo ya Con este es el tercero? Ah Está complicado Está mejor que te explique Chulo Porque yo no lo entiendo Tampoco De chulo Ni las explica bien Yo no lo entendí mucho Pero la verdad Ni tengo ni idea Cómo le va a ser chulo Dale chulo Dale chulo Vamos a ver Tiene que ser en medio Ni a mí me va a salir Enseñalos maestro Enseñalos maestro Roshi Así ¿Cómo no? Ah ya Me la hace Hacerlo de nuevo Hacerlo de nuevo Hacerlo de nuevo Porque ahí no nos convence No me convenció a mí Fíjate Yo Como que lo hago mejor Hacerlo de nuevo Pero la idea Es que no tuvimos La idea De hacer Ah Ya viste La respuesta También Inteligente El hombre Inteligente El hombre Ahora Hoy me toca a mí ¿Vos nos vas a retar? Yo A vos A Churro A Churro Bueno yo no sé A Churro Nada más A Churro Yo para Churro Sí A Churro quiero Este Te voy a grabar A ver cómo lo va a hacer Cómo lo va a hacer Ajá porque si no Cómo lo va a hacer Entonces yo te ayudo Enseñanos ahí Tu reto Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay no Churro Esa vejiga ¿Qué vas a ocupar? Esta es la tuya Yo voy a ocupar Una vejiga también Una vejiga Y la aguja Una aguja Y una aguja Tío vas a hacer Un gran quemazón Este 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 El reto es El siguiente ¿Qué vas a ocupar? Yo voy a ocupar Ya te dije La vejiga La vejiga Este El reto es el siguiente Vavos Que tenés que inflar La vejiga Ajá Y meterle la aguja En cualquier parte Pero sin que la Sin que la revienes Sin que la revienes Ajá ya ¿Cómo así es vos? Es que mira Pues la tienen que inflar Ajá Está complicado Bueno está fuerte Un montón de hoyos Que tiene Estras Como que los ratones Anduvieron ahí primero Tienen hoyos La María La María está buena Ahí Tan podría Este reto Para mí De inflar La vejiga Mira pues Ahí ya está Inflado Y el chivo Es que tenés que Meterle la aguja En cualquier parte Sin que la Sin que explote Dale bueno O sea que Churo Va a inflar la vejiga Y tiene que Meterle la aguja Sin que explote Sin que explote ¿Y cómo? Si siempre se explota No se explota Pero como sea Yo lo voy a explicar Después si Churo No lo puede hacer Dale pechuro Intenta Intenta Inflar la vejiga Esta vez Solo de un intento Porque no tenemos Más vejiga Desgraciadamente Las vejigas Lo salieron malas Estaban chuecas Churo ya se lo sabe Si ya te lo sabes Tienes tiempo Para ponerte a pensar Ingeniártelas Cómo vas a hacer Y si el reto logrado Si ya te lo sabes Dale Porque Porque alguien me dice Que ya te lo sé Ya esto Ya se lo sabe Dale pues Si ya te lo sabes Dale Ay Dios Churo Que de grato No hombre Se le reventó La vejiga Esto está complicado Está complicado La verdad que Sí está complicado Porque es imposible Enseñanos Vamos a ver Nos lo puede enseñar Dice ¿Qué es eso? Como tiene El brujo mayor Ahí está Mirá Ahí está Vamos a ver Ahí Vamos a ver Dice que no se le va a reventar Mirá pues la vejiga Tiene una parte gruesa Aquí abajo Que es el culito Tiene Vamos a platicar Aquí Mirá Mirá Ahí Mira Lo grueso Vamos a ver ¿A dónde? Allí ve Ah sí Por abajo Ajá Entonces Ahí mirá De meter la aguja Mirá Y no explota Mirá Y no explota Es cierto ¿Ya viste? Que tremendo Sí cabal Bueno Esos son Mirá Sí cabal No No Lo todo 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 Adentro Adentro Y en los macros Y en los macros Y en los macros Entra y sale Entra y sale Sí 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 Ya viste va Sí Bueno reto Bueno reto Ya viste churro Bueno amigos Esto es todo Esto no es gratis Yo no tengo que cobrar El mago lo hizo otra vez Entonces Lo volvió a hacer Bueno Esto es todo amigos Ahí comenten Que reto fue el que les gustó más El que comente Que al amigo Le gustó Muchachos Al mío voten pormigo Hasta un beso Bueno Esto amigos Esto es un reto bastante Es de De pensar Ajá de pensar De analizar las cosas Espero Tiene que ser la La lírica Ajá la lírica La mentalidad que tiene Cuchuro La mentalidad de Cuchuro Cuchuro no Entonces ¿El reto podía explicarlo? ¿Cómo que no? Dios Esto es todo amigos Espero lo hayan disfrutado Y se le hagan Haciendo videos Muchachos Le mandamos un saludo Al del Chapin El Chapin Go creo que era O El que nos mandó Los cien dólares Para ir a grabar Ahora Ah no Miren ve Que un Un youtuber Los retó A que fuéramos A las doce de la noche A grabar A la loma O sea Donde Pasamos Los videos pasados Donde iban A ver a Cotulio Ajá A don Tulio Entonces Le hicimos ahí Le hicimos el Cotonú Y Estamos un poco Más ahí Pensativo Va porque Dicen que están saliendo Están saliendo malos espíritus Pero nosotros Cumplimos Por 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 Si chulo que por pista Hasta la nalga Le han Pues si Entonces Este Estamos pendientes con eso Si nosotros lo vamos a cumplir Porque para eso estamos Los que nos pidan Hoy Hoy mismo Vamos a ir a grabar A las doce de la noche Y si sale algún Algo malo ahí Nosotros lo estaremos informando Debajo primero Pues si Pidámosle a Dios que no Y salgamos Todos felices Pero nosotros Estamos para cumplir Amigos Entonces Eso está pendiente Y hasta Estén Atentos Al video El cash ya cayó Por eso Ya cayó No es que hasta lo deben Ya Yo no lo deben Bueno entonces amigos Este Hasta la Estén pendientes No vayan Porque ahorita Los vamos a alistar Para salir A luciar A luciar Hasta la próxima Amigos Los videos